Hay 45 pesos lo que pesa, bien pesado, listo para cargar. Hay 45, 39, arrancamos, un poquito de silencio, 39 y 9, 9, 9, 9, 9, y 20 y 40, 40 y 60, 50, 60, 70, 80, 90, 40, 40 y 40 a mi izquierda, porque él compró estos terneros, Eduardo Fernández, 40, 40, 40 pesos con 50, voy despacio, no se pueden quejar, con 50 y 1, 1,50 y 2, Jorge Especialista, en eso le encantan estos terneros, 42 y 42, 50, 40 y 2, 20 y 50, 50 y 70, que no dudo, está 4.250 pesos, 70 lo invito, 70 y 43 pesos, no llega tampoco por el pesaje y eso, 43, 43, 20, 43, 1, 2, 43 pesos fui y vendí, 43 y fue, estoy con vos Martín, 43 pesos, nadie nada, ¿no? 40 y 10 y 20, no voy a demorar mucho Horacio, 20, 40 y 20, 20 y 50, 43, 20 y fue, de Blasito Ferrando lo que entra en las puertas de Curuzú, entre Curuzú, Cuatía y Mercedes, exactamente a mitad de camino, excepcional lo que va a entrar, qué lindo lote, están destetados, son 120, 135, 145 kilos, 130, 60 días, se pesan en el campo con el 3% de baste, miren qué buen conjunto, cuánto hay para trabajar, saben comer ya, cuánto le ponemos, con cuánto abrimos, liviano el ternero, qué le ponemos, hay 40, 39, 50, 39, ahí tenemos que andar rapiditos bancando que voy trabajando, hay 39 pesos, 135, 145 kilos, hay 39 o algo parecido, hay 39, o algo que se le parezca, 37 pesos y voy a trabajar, 37 y 7, y 20 y 50, 50 y 70, 38, y 8 y 20, con 10 y 20, 20 y 50, no, 38, 20, a mi izquierda no más, 20, 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 38, 20, 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 20 120 de 8 a 9 de mes en los terneros, 160, 170 kilos, 30, 60 y 90. Son 3 las cuotas, miren qué buen lote saben comer. En las puertas de Curuzú, Coateada, Iba Villú. ¿Cuánto hay para trabajar? ¿Cuánto le ponemos? ¿Con cuánto abramos? Para cualquiera. 43, 42, 50, 42. 3, 6, gracias. 3, 6, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6. Y 20 y 50. 40, 40 y 60, Gustavo. 50 y 60. 60 y 70. 80, 80 y 90. 37 pesos, con 10. 37 a mi izquierda nomás, se lo pierde Gustavo. 37 y 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. 37 pesos, 1, 37 pesos, 2, con 10 y con 20, Martín. 20 y 30. Que no dude, lo carga mañana, 30 y 40. 40 y 50. 37 con 50 le pido, Gustavo. 37, 40 a mi izquierda. 40, 40 y 40, 50 y 60. 37, 50. 1, 2, 37, 50. Con vos, Gustavo, y vendí. ¿Fue? ¿No, Martín? 37 con 50 voy a vender, ¿eh? 40 son los que van a entrar, ya son oíditos, qué lindo lote este, ¿eh? Devopi, S.O.L. en San José, el establecimiento a 30 kilómetros al este de Mercedes, 30 y 60 días, 200 kilos, 190, 195 kilos. Se pesan con el 3%, saben comer en batea de este estado, muy buen conjunto también. 30 y 60 días, ¿qué le ponemos? Para cualquiera, hay muchos lotes para completar, no se hagan problemas. ¿Con cuánto abrimos? ¿Cuánto hay para trabajar? Para cualquiera, ¿eh? 3, 9, 3, 8, 37, 50. Lindo lote, ¿eh? 40 son. ¿Hay 37 pesos? ¿Hay 37 pesos? 25 y 59. A mi derecha 35, gracias, Agustín. 35 y 5, 5. Y 10 y 20, y 20 y 30, 40, 40 y 50. Voy despacio, 50 y 60, 70. 70 le pido, 38. Era para ver si estaba atento, con 10. Voy tan despacio que voy ya, con 36, 1, 2, 30, 10, 10 y 20, 20 y 30, 40. 30, 36, 30 a mi izquierda nomás, 40 y 50, 50 y 60. 36, 60, que no se arrepienta que va a comprar bien, 60. 70, 36, 60 y 20. 36 con 60 voy con Gustavo Bellardo. 36 con 60, no te apures. Me pagan para eso, 70 y 80. Afan, qué bajo. Que no dude. 36, 80. 80, 80 y 90. 36, 80 y voy a vender. 65, Jereford y Brasford. Qué lindo lote. 35, 140 kilos. 30 y 60 días, ¿eh? Saben comer, ideal para crío, para filó, muy buen lote. Se pesan en el campo con el 3%, muy buen lote. A 25 kilómetros de Curuzú. ¿Cuánto hay para trabajar? Y por lo tanto, a 25 de Mercedes. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto le ponemos? ¿Con cuánto abrimos? A cualquier destino. Exactamente. ¿Cuánto abrimos? Para cualquiera. 40, 39, 38. Ahí tenemos que andar. 37, 50, 37 pesos. ¿Hay 37 pesos? ¿O algo parecido? ¿Hay 37? 36, 80, 36, 50, 36 pesos. Ahí tenemos que andar. Si no las paso, 35 pesos voy a trabajar. Muchas gracias. 35 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. Y 10 y 20. 20 y 30. 30 y 40. Y 50, Agustín. 40 nomás. 40, 40 y 40. 40, 40 y 40. 35. No, no voy a bajar. 35, 40, 40 y 40. 40, 40 y 40. 40, 40 y 40. 35, 41. 35, 42. 50, Nico. 30 y 60. Y 70. Y 80. Y 90. 80 ya. 90 pido. 35, 90 le pido. Estoy con 35, 80 y la señorita quiere comprar. 90. 1, 2, 90 y 36. No, 35, 90 no más. Ahora no me falles vos. 90, 90 y 90. 90, 90 y 90. 91, 92 y 90 fui y vendí. 6, la última. Bueno, nobleza obliga. 35, 90 y fue.